Batallón de jubilados presente La batalla es nuestra Súmense a la lucha y comencemos La revolución de las canas Por el derecho y la justicia del trabajador Bienvenidos, comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oye Héctor, empiezo bien la semana gracias a ti Muchas gracias por este apoyo mi querido Héctor Pimentel Fíjate que pues voy a hacer un pequeño viaje por allá por Mérida Voy a Quintana Roo también Son asuntos de una contingencia familiar Pero me voy a ir a partir de mañana martes Hoy es lunes, hoy estamos aquí grabando El programa del jueves, la revolución de las canas Pero desde hoy sale ¡Qué caray! Héctor se encarga de eso y más Yo le agradezco mucho a Héctor este apoyo Porque me permite Que a pesar de que voy a estar el jueves por allá Pues ya voy a estar el jueves por acá también Andamos desde hoy lunes Hoy es 27 Por cierto, desde aquí Le doy una felicitación a una de mis hermanas ¡Hoy cumpleaños! Y eso pues no es cualquier cosa Las mujeres siempre niegan el cumpleaños Porque pues siempre quieren no cumplir años Que el tiempo no pase, por favor Por el amor de Dios ¡Ja, ja! Pero el tiempo pasa inexorablemente En el caso de mi hermana pasa de manera brillante Pasa muy bien, ¿vale? Feliz cumpleaños Porque si sabes aprovechar los años Te gusta cumplir años, acumularlos Porque acumulas experiencia Eres una adulta mayor Y eres muy inteligente Así que siempre estás leyendo En tu círculo de lectura Eso me da mucho gusto Oigan Y otra hermana que va a cumplir años El 2 de mayo O sea que Hoy 27 de abril Y luego el 2 de mayo Otra hermana cumple años También va a entrar a la edad adulta mayor 60 años Mi madre Cuando tenía 40 Dio a luz a esta niña Y Ahora cumple 60 Y mi madre 100 Más de 100 ya ¡Ja, ja! ¡Qué familia, eh! Bueno pues Yo precisamente por eso voy a ver Allá a mi madre Que con su ciento Y casi una 101 años Anda con problemas De que Pues ya no son los mismos reflejos Y vamos a ir a apoyar allá Para cuidar a la madre Por eso me voy Una semanita Voy por allá Y aprovecho Pues para otras cosas Voy a ver a mis amigos De la UNORCA La UNORCA Es una organización Allá Que se mueve En Yucatán Particularmente en Mérida Y miren Casi En media hora Van a empezar Van a empezar a sesionar Hay un frente amplio Social De Yucatán Y Es muy Muy dinámico Muy participativo Muy activo Tiene una politización Enorme No paran Están todo el tiempo En movimiento Son grandes aliados Del ESME Por supuesto Miren En este momento Ya están llegando Por allá Es en el mero centro histórico De Mérida Ahí se van a juntar Un Un frente amplio Social De Yucatán Que se compone De muchas organizaciones Miren Sindicato de Telefonistas De la República Mexicana Allá en Mérida Es la sección 29 Y es una sección Muy participativa Nada que ver acá Con Cepillín Pero Son muy institucionales Pero se mueven allá A todo lo que da La sección 29 Está el Sindicato Nacional De Empleados Y Trabajadores Del Nacional Monte De Piedad Que es una sección De este sindicato La sección 13 12 más 1 Porque luego viene Los albures Este La Unión Nacional De Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas La UNORCA Precisamente El Sindicato De Trabajadores De la UNAM Campus Mérida Ahí van a estar Reunidos En un rato más Van a estar ahí Unión Nacional De Mujeres Indígenas Y Campesinas Eso es Algo genial Yo he visto Cómo se mueven Esta Unión Nacional De Mujeres Indígenas Y Campesinas Y si vieran Cómo Empujan La lucha Cómo empujan Con sus habilidades Artesanales Con sus habilidades Culinarias Todo lo hacen Ellas Tienen una Cualidad Que yo creo Que es una cualidad Con la que nacen Las mujeres Saben hacer De todo Con sus hermosas Manos Hacen Y deshacen Tejen De todo Pero sobre todo Son muy firmes En la lucha Social Y muchas veces Se empujan A los hombres Esta Esta es una Unión Nacional De Mujeres Indígenas Campesinas Que funciona muy bien En varias comunidades Por allá En Yucatán Está Sindicato de Trabajadores De la Construcción Acarreo de Materiales En General Y Actividades Conexas De la República Mexicana La Sección 1 Está la Central Independiente De Obreros Agrícolas Y Campesinos La Coalición De Organizaciones Democráticas Urbanas Y Campesinas Ha habido Una serie De alianzas Ahí Que habían De ver Cómo se mueve Esta gente La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Sindicato Integrado Por los Trabajadores Municipales Proyecto Yucatán Asociación Civil Barzón Asociación Civil Integrado Los Trabajadores El Consejo Nacional De Sociedades Y Unidades Con Capesinos Y Colonos La Coalición Nacional Campesina Urbana Etcétera Etcétera Muchos compañeros Del Simbestaf Simbestaf Que son investigadores Hay un ingeniero Que es Un líder Natural Por allá Y que Pues Es ingeniero Egresado De Chapingo Es un Es un demonio Es un tipo Muy preparado Una ideología Firme Siempre de izquierda Siempre marxista Se mueve Organiza No para Él Echeverría Este Y otros Están en movimiento Todo el tiempo Este amigo Ingeniero Agrónomo Es Es un buen amigo Muy capacitado Mauricio Macosay Un saludo Pedro Echeverría Ahí va a estar Roger No Es un Yucateco Natural Que como Trabaja Ahí estará También Pedro Queano Uc Y así como Eso Muchos 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 Otros Compañeros Con los que Llevamos una relación Muy interesante Y ellos me han hecho Favor De llevarme A esas Comunidades Xpujil Y bueno Son Impronunciables Los nombres De estas Comunidades En Yucatán Pero Ahí se demuestra Que hay Todo un movimiento Yo si creo Que aunque ellos Formalmente No forman parte De esa Que llamamos La otra vez Revolución Invisible Yo creo que ellos Forman parte De esa revolución Invisible Sobre todo Estas mujeres Indígenas Y campesinas Porque Desarrollan Actividades Que Son parte De proyectos Comunitarios Son parte De proyectos Sociales De autoabastecimiento Si hay algo Que le molesta A los capitalistas Es que no consumas Lo que ellos Producen Les Les purga No sabes Que les andes Boicoteando Que tú andes Fabricando tus propias Cosas Que tú hagas tu propia Casa Que construyas tu propia Casa Que tú Hagas tus propios Alimentos Que no tengas que ir A Walmart O a Mega O tú vas al súper O a la comer Héctor Bueno Aquí Nosotros Apoyamos Esos proyectos Porque son De autoabastecimiento Y son Totalmente Independientes Especialmente Independientes Del capitalismo Obviamente Ahora Si el capitalismo No vende De que vive Pues quiebra ¿Verdad? Bueno Esto es una revolución Invisible Anticapitalista Que se está dando En todo el mundo En Holanda En Bruselas En Francia Hay muchos lugares En el planeta Donde Se está dando Esto Se da de mil maneras Siempre De manera A veces Hasta involuntaria Pero De la que yo hablo Es de aquella Que se está empezando A dar De manera Voluntaria De manera Consciente Y que No tarda En emerger Por ahí No sabemos Cuando Es imposible Decir Cuando empieza La revolución Solamente La de Madero Tuvo lugar Y fecha Nos vemos El 20 de noviembre En Puebla Y no sé Qué bueno Eso Eso No se da Más que una vez En la historia De la humanidad Y ahí empezó La revolución Mexicana Ese es un dato El 20 de noviembre Nos vemos Y ahí están Los hermanos Zerdán Etcétera Entonces Ahí empezó La revolución Mexicana Cuando va a empezar La otra La revolución Invisible Quiero decirles Que hoy Las revoluciones Pues ya no se van A dar Una aquí En un país Y otra allá En otro país No Se va a dar Al mismo tiempo Porque La ira social Es global El enemigo Es global El capitalismo Ahora Llamado Neoliberalismo Que es un capitalismo Que está en todo el planeta Al mismo tiempo Es el mismo enemigo De la humanidad Entonces la humanidad Tiene que contestarle Al mismo tiempo Si no lo hacemos así No vamos a No vamos a lograr nada Así que Un poco Este frente amplio Social De Yucatán Está empezando A sesionar Están ya Por empezar La cita es A las 11 De la mañana En el centro histórico De 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 la capital De Yucatán Mérida ¿Cuál otra? ¿Saben que yo estoy Enamorado de Mérida? Es que Mérida es Una ciudad Cultural Es una ciudad Muy relajada La gente es Amable Todavía no llega El desmadre De los narcos O si está ahí Es muy discreta La presencia De los narcos A no ser Que ahí Con las casonononas Que hay por allá Pues estén ahí Habitando Y ahí vivan Y como ahí viven Pues nadie Nadie Hace panchos ¿Verdad? Y es un acuerdo General Del gobierno Y los capos Aquí en Mérida No te metas Compadre Porque si han de ver Cómo está En Tampico Cuidado En Michoacán Bueno Todo Tamaulipas Michoacán Morelos No tarda Puebla Veracruz Etcétera Su polvoride Bueno En Tampico Pues ya ven Lo que acaba De pasar ¿No? Este Luego Los chistes ¿Eh? Las caricaturas Se encontraron Diez cabezas En el mercado No me digas Si son Diez cabezas De ajo Muy buenas Para hacer Sopa De Setas Los chistes Las caricaturas Miren La sociedad Mexicana No queda No tiene de otra Más que hacer Caricaturas Y chistes Porque de otro Modo Te vuelves Loco Te vuelves Loco Es que Estamos viviendo En un país Descompuesto En plena Descomposición Todos los días No hay día Que no venga Una descomposición En algún lugar De la república Cuando no es En Chihuahua Es en Jalisco Y si no En Michoacán Bueno ¿Qué pasa? En Tamaulipas Hubo toque de queda Hace poco Los que Trabajan No pueden ir A la oficina Porque hay balacera Los que están Estudiando No van a la escuela No, no, no Es un caos Y eso Pues luego No trasciende Obviamente López Dóriga No va a pasar eso Ni Loret de Mola Ni Ni Ciro Gómez Leiva No Ellos pasan Todo lo bonito Que hay Y le dan Mucha Preferencia Al chisme Al chismorreo Al Al entretenimiento Al fútbol Al béisbol Etcétera 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 No chivas América ¿Qué está pasando? Hombre Bueno Este país A pesar de todo eso A pesar de que Todos los días Cada día Es una angustia En todo el país Para las amas de casa Para los estudiantes Etcétera Menos para la clase política Eh No Esa Andan en campaña Esos andan en campaña Con sus spots Engañabobos Oigan ¿Qué plantean los partidos? Nada Nada más Vota por mí Y ya viste que el del El del PAN Son unos corruptos Y luego los del PAN Ya viste que los del PRI ¿Qué opinas de los del PRI? Que tienen una casa blanca Etcétera Y son puros chismes El verde Bueno El verde es el partido Consentido del PAN Como el PRI va de picada Por tanta Por tanta fregadera Que hace el PRI Con el gobierno actual Va de picada La La Popularidad Del PRI va a la baja Entonces le están dando cuerda al verde Para que se vaya a la alta Y en las elecciones Llega a la cámara Más que el PRI El PRD De todos modos El PRD El PAN El verde El PAN Todos esos Forman parte de la De la órbita Del PRI Entonces Pero particularmente el verde Es para tener mayoría En la cámara Así que por eso Ven ustedes Que Vemos verde Ponte la verde ¿No? Por todos lados Entonces Estas cosas Son las que Echan a perder La vida Echan a perder La visual La visión Echan a perder Todo No se puede Vivir así En un país En donde Está la crisis A todo lo que da Y nos distraen Con Campañas electorales Huecas Con campañas electorales Francamente Este Mediocres Muy mezquinas Muy Muy pobres ¿No? Bueno Así está el país Así estamos Todos Y que podemos hacer Pues Conciencia De esto Y organizarnos Hay que seguir Organizándonos Vean ustedes Decíamos La semana pasada Que El ESMÉ Sigue Convocando Estamos Preparando El primero De mayo El primero De mayo Tiene que ser Algo grande No para El ESMÉ No Vamos Más allá Es Debe ser Algo grande Para el Movimiento Obrero Si el Movimiento Obrero No sale El primero De mayo Y demuestra Que ahora Si tiene Una gran capacidad De organización De articulación Que ya no se pelean Unos con otros Y que Vamos a jalar parejo El primero De mayo Puede darle Un susto Imagínense Un millón De gentes Afuera Un millón De gentes Que recorra Calles Para llegar Al zócalo Y que se atasque Y que se atasque Que haya Un gran Meeting Y que de ahí Surjan Todas las ideas Todo El programa De Transformación Del país Que rebase A los partidos Que vaya Más allá De las elecciones Que salga De ahí Todo un programa Un programa Que transforme Realmente Al país Yo eso espero Del primero De mayo Y lo espero Porque ahí está El ESME El ESME Ha estado Convocando Espero Espero Que vayan Miles Y miles Y miles Cientos De miles Seiscientos mil Setecientos mil Oigan El primero De mayo Da para eso Y más Acumulen Todo Acumulen Todo el desmadre Nacional Todas las Desigualdades Las injusticias Todo La corrupción La impunidad Vamos a juntar Todo eso Que nos tiene Hasta la madre Y vamos a salir El primero de mayo Yo creo Que este primero De mayo Puede convertirse En un parteaguas Debiera ser No un primero De mayo Más Por el amor De Dios Debe ser Un primero De mayo Único Histórico Fuera de serie Un primero De mayo Que marque Un parteaguas Que diga De aquí Para adelante Salimos A otra Cosa Y de aquí En adelante El poder No se la va A acabar Que podamos Hacer planes Oigan El primero De mayo Ojalá Pudiera salir Por ejemplo ¿No? Una exigencia De MBS Contra Carmen Y que Y que del primero De mayo Salga un acuerdo General De hacer Una gran movilización Hacia Mariano Escobedo 532 ¿No? Para exigir Que Joaquín Vargas Alejandro Vargas Toda esa familia Que está presionada Desde arriba A ribototota Que se sientan apoyados Para poder reinstalar A la Carmen Aristegui Eso sería un punto Muy importante Que vean Que el poder Y estos empresarios Vean que la audiencia Cobra Vida Encarna Se materializa En una ira social Que va a ir Después del primero De mayo Al Mariano Escobedo 532 Que ahí son las instalaciones De MBS Noticias Ahí estaba Desde ahí daba Su noticiario Carmen Aristegui ¿Qué les parece Que Se pida La renuncia De De Murillo Karam Por lo de Ayotzinapa Esa verdad Histórica ¡Ay! ¿Qué es eso? Es un insulto A la inteligencia Nacional No, por favor Que ese señor No ande Disfrutando Vacaciones Ahí en el Sedatu Que ni sabe ¿Qué es eso tú? No sabe Que es La Sedatu Y ahí está Y ahora sale Ya muy descansado Y ahora sí duerme ¿No? Ya no se cansa Y salen las fotos De Con Con los que promueven Todo el desarrollo Inmobiliario Y ahí está Murillo Karam Feliz de la vida Ahora sí Fluyendo A toda Ya no vas a oír Que diga Ya me cansé No, ya no Se cansó En la PGR Pero ahora acá Sale sonriendo Con La promoción De Créditos Para Construcciones De vivienda Y no sé qué Esa es la Sedatu Secretaría De Desarrollo Urbano Y Territorial ¿Qué es eso? Bueno Pues es un premio Al inútil ¿No? Bueno Del primero De mayo Tiene que salir Dos cosas Ya llevamos Una Que reinstalen Al Aristegui Dos Que quiten Al cansado Por favor ¿No? ¿Qué otra cosa? Den ideas Niños Vengan Este ¿Por qué no Quitarles Las casas A los Videgarais Y Osorios Y Peñas Que se atraviesen Casitas blancas Que ya no quieran Las quitamos Las convertimos En Bibliotecas En fin Tiene que salir Una Una Plataforma De lucha Un plan de lucha ¿Qué les parece Que esa Iniciativa De ley De la pensión Universal La del seguro De desempleo Todas esas leyes Que están ahí La de la privatización Del agua Se vayan Al caraz Vamos Entonces Todos Después Del primero De mayo En bola Como si fuéramos A un primero De mayo Más Y vamos Al senado ¿Qué les parece? Y ahí Que se vaya Al caraz La iniciativa De la universalidad De la salud La pensión Universal A la baja Que está ahí La del seguro De desempleo De la privatización Del agua Todo eso El congreso De la unión Va Así debemos Actuar Eso Para eso Debe ser El primero De mayo Para discutir Qué sigue Qué plan de acción Sigue Porque Pues ya Seguir En la resistencia Seguir En la mesa De negociación Está bien Ahí estamos Y ahí Ni modo Tenemos que Seguirle Pero que entonces Después del primero De mayo Ya resuelvan Y vamos a ser Todos los que vamos A estar el primero De mayo Todos al mismo Tiempo Ahí Que le resuelvan A los De los Los Trabajadores Agrícolas De San Quintín ¿No? Los jornaleros Ahí hay una mesa Pues que ya resuelve Y paren de Que paren De estar manipulando ¿No? Entonces Este Hay muchas cosas Que hacer Si hay Todas las mesas De trabajo Que estén ahí Para resolver Lo de Los jubilados De mexicana De aviación Los del ESME Los jornaleros De San Quintín Ahí hay muchas mesas ¿No? También están Los de la CENTE Bueno Cuatro o cinco mesas Ya Vamos a gobernación Y ahí exigimos Que no nos vamos A mover de ahí Si no hay Una solución Ya Porque miren Las salidas Las propuestas Ya están Ya nada más Lo que falta Es Es la voluntad Política Para resolver Entonces Como no hay Voluntad política Para resolver Lo único que hay Es la manipulación Es Estar manejando Administrando Esas mesas Para hacer Tiempo Y tiempo Y tiempo Y tiempo Vengan las elecciones Se consolidan Ahí En la cámara Y en todos lados ¿No? Y vuelven a las andadas Ya sin resolver Hacer tiempo Cansar a los Protagonistas sociales Etcétera No El primero de mayo Debe ser ese Parteaguas Estoy sugiriendo Ya como siete Ocho puntos ¿Eh? De una agenda Muy apretada De lucha social A ver Jornaleros De San Quintín Jornaleros Agrícolas Mesa del Esme Mesa de De la CENTE Lo de Ayotzinapa Lo de Tlatlaya Lo de Lo más recién Lo de Apatzingán Este Que se resuelva Lo de los jubilados De Mexicana De Aviación Que se resuelva Lo de Aristegui Es decir Vamos haciendo Una Gran Movilización Permanente ¿Por qué? Si las asambleas Aquí en el Esme Las declaramos Que se declare Permanente Compañero De acuerdo Asamblea permanente ¿Por qué no? Este movimiento Del primero de mayo Lo hacemos Permanente Jajaja Estaría Jajaja Perdón Hasta tos Me dio Una 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 movilización Nacional Permanente Así que Oigan Como la tos Me regaña Le voy a pedir A mi amigo Héctor Pimentel A quien agradezco Enormemente Este programa Que me apoye Con una Una pausita Por el amor De Dios Muchas gracias Muchas gracias Héctor Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias por ver! 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 el principio, para de ahí partir y no soltar y no soltar hasta que se resuelvan todas esas mesas que están ahí atoradas en la Secretaría de Gobernación, así que esto a mí me parece que el sindicato lo tiene muy claro, escuché a Humberto Montesioca y a Martín, tienen muy clara la película, porque han estado manifestando la necesidad de movilizarnos de organizarnos, de articular todos los movimientos y hacer de todos uno solo, uno solo bueno, hasta Magariño ya está planteando un frente amplio de nacional, de jubilados pensionados, adultos mayores, y ojalá incluyan a los militares en el retiro, que abundan, son muchos y están muy enojados y se siente muy valiosa así que, bueno quiero comentar algunas cuestiones que dejó caer el doctor Gustavo Leal Fernández el día el 22 de abril el miércoles 22 de abril en el tercer congreso de la confederación una agenda de 7 puntos me parece que estuvo muy tremendo porque primero planteó que dijo por favor no caer no caer en esa onda de un debate sobre la pensión universal el ESME la confederación debe decir no no a la pensión universal él se refiere por supuesto a la pensión universal que plantea desde el año pasado una iniciativa Peña Nieto sobre la pensión universal esa pensión que plantea Peña Nieto es a la baja por supuesto a la baja es decir oigan quien puede vivir como decía Martín Esparza con 580 pesos mensuales que adulto mayor puede sobre todo de 65 años en adelante que es para ellos la pensión universal que puede comprar que puede adquirir un adulto mayor con 580 pesos mensuales que además te la pagan al bimestre te la pagan cada dos veces entonces no, no puede ser la iniciativa de Peña Nieto del año pasado plantea un factor que lo multiplicas por los 580 pesos mensuales y te va dando gradualmente durante 15 años hasta llegar a la fabulosa cantidad de 1092 pesos mensuales quien vive con 1092 pesos mensuales bueno si de aquí al 2029 porque está planteada en 2014 y 15 años más es de aquí al 2029 dime tú si no te has muerto antes dime tú que puedes adquirir con eso imagínate 580 te la pagan cada dos meses y hay que esperar 15 años para que sea 1092 y de todos modos ahí no plantea que ya sea mensual es mensual pero pagadera cada bimestre eso por supuesto que no lo vamos a apoyar jamás hemos apoyado eso no 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 ahí hay una cuestión que yo creo que hay que discutirla más hay que desarrollarla más porque no se trata de que estemos pidiendo una pensión universal yo yo creo que la pensión universal que da el gobierno del distrito federal esa sí es universal les voy a decir por qué porque nada más plantea que vivas en el DF que tengas 68 años de edad en adelante y mereces esa pensión universal muchos amigos míos son jubilados de luz y fuerza están pensionados en el seguro social hay dos o tres que conozco que aparte del seguro social están pensionados también en el Issste porque trabajaron en alguna dependencia en alguna secretaría del estado bueno pues tienen tres pensiones están jubilados más dos pensiones y pueden cobrar la del gobierno del distrito federal ¿por qué? porque esa sí es universal no discrimina claro hay por lo menos unos 100 mil compañeros que están jubilados que no la van a cobrar no la han tramitado pero hay cuatrocientos y tantos mil en el DF que sí reciben esa pensión y es de más de mil pesos y es mensual y te le entregan estés pensionado o no estés jubilado o no basta con que vivas en el DF y tengas 68 años de edad y la cobras esa sí es una pensión universal que hay que defender cuando Leal Fernández habla de no acepten esa pensión universal se refiere a esa ¿no? luego nos mete a un debate que me parece que está bien que no caigamos en un debate de discusión técnica financiera como eso de la Zafore no prácticamente me parece que lo tenemos muy claro muy claro lo tenemos como que no estamos de acuerdo en la privatización de las pensiones nunca estuvimos de acuerdo en la ley de 1995 la ley Cedillo que le llaman que empezó a operar en 97 la de 1 de julio de 97 ahí nacieron las Zafore fíjense de 97 a 2015 en julio de este año van a ser 18 años de esa ley esa ley si atenta contra la jubilación y la pensión esa es la que hay que en su artículo en su artículo del sábado pasado del 25 de abril pasado en la jornada el doctor Gustavo Leal Fernández plantea al final de su artículo plantea que hay que hacer la reforma de las reformas es correcto ahora yo digo debemos hacerlo como lo planteó Magariño en su discurso de la confederación que planteó Magariño la renacionalización de las pensiones es decir las 11 Afore Bay las 5 Ciafore Bay vamos a regresarle al Estado Mexicano esa ese arsenal diría Cartens tenemos un arsenal ahí en la en las 11 Afores son 2 billones y medio casi 2 billones con B de Chuaifet B de Burro 2 billones 445 mil millones son casi 2.5 billones es un dineral y que lo están manejando los particulares cuando esto lo debe manejar el Estado Mexicano como en los buenos tiempos cuando daba para esto y más y nunca hubo problemas para poder pagar no solo buenas pensiones buenas jubilaciones sino además sobraba para invertir en proyectos sociales de tal suerte que bueno estamos en buen tiempo de nacionalizar la Afores es una cantidad enorme de recursos y yo digo que también están manejando los otros recursos de la vivienda el fobiste y el infonavit eso solo da casi un billón o sea estamos hablando de 3.5 billones en vez de ¿cuánto representa eso? ayúdame Héctor el producto interno bruto de de este país son un poco más de 15 billones de pesos entonces 3 3 y medio es 3 por 5 15 es como la quinta parte de del producto interno bruto entonces eso es un 25 no un 20% del producto interno bruto oiga que bruto es un dineral ¿no? entonces ese es el dinero que debe estar manejando el estado mexicano perdón no tiene por qué estarlo manejando la iniciativa privada los particulares pero no solo son los particulares la gran mayoría son extranjeros al rato después de una pausa que le voy a pedir a mi amigo Héctor Pimentel voy a leer el artículo de de Gustavo Leal Fernández porque me parece que hace planteamientos muy correctos y hace una reflexión profunda y nos dice como siempre por dónde debemos manejarnos y esto podemos agregarlo a la plataforma de lucha del primero de mayo que ya llevábamos como 8 o 9 puntos podemos agregar esto nacionalización de la Zafore así que Héctor te agradezco muchísimo esta pausa mi garganta más gracias la revolución de las canas la revolución de las canas de las canas estas lindas les visitas van conociéndose este salón es Adriana y Caribe son dos niños de esta población con sus padres orgullosos don Alberto y don el estero con sus hijas tan bonitas lindas niñas de chiqui chiqui ¡Gracias! 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 La revolución de las canas La revolución de las canas La revolución de las canas Bien, muchas gracias Héctor Oye Adriana y Karime Son rolas muy padres Muy bailables, oiga usted Muy bien Oigan, bueno, miren Quiero comentar el artículo de Gustavo Leal Fernández La jornada 25 de abril Y dice 17 años después del SAR No habrá pensiones dignas Ya empezando por el El título de su artículo Ya está tremendo Dice el informe trimestral De la Comisión Nacional Del Sistema de Ahorro para el Retiro Con SAR Con SAR De octubre a diciembre de 2014 Comunica que sólo 4 de cada 10 integrantes De la población De la población De la población Económicamente activa La PA Realizan aportaciones Al Sistema de Ahorro para el Retiro El SAR Y estima Que el 60% restante Carecerá de pensión Cuando culmine su carrera laboral Agrega que los sistemas de reparto Son financieramente inviables Y consumen cada vez más Recursos Entre más tarde sea su reforma Mayor será el costo Para la sociedad Eso dice en su artículo Gustavo Leal Fernández Y aquí habla de 17 años después De operar el SAR El SAR descansa Sobre una bomba de tiempo activada Y no precisamente Por los sistemas de reparto Que a falta de un adecuado Diagnóstico estructural La CONSAR sigue insistiendo Temerariamente en dinamitar Su reiterada defensa Del sistema de capitalización Frente al de reparto Presentándolo invariablemente Como un hecho incuestionable Comparación imposible Confirma que a diferencia De las experiencias Uruguaya y chilena El debate mexicano Casi no permea A la gran opinión pública En buena medida Este resultado deriva Directamente Del mensaje mediático CONSAR Más inclinado al Fraseo publicitario Que a suministrar Información analítica Relevante Y con sentido De comunicación universal Para todo público Lamentablemente La naturaleza Del mensaje CONSAR Apenas anticipa Los desafíos de fondo Del sistema pensionario Montados en un Acotado grupo De discutibles consensos Los informes CONSAR Concentran Sus análisis En la agenda De corto plazo No dotan Al ciudadano De materiales Que iluminen Las tendencias Problemas Y desempeño Estructural De los 17 años Transcurridos Tampoco proponen Otras opciones De políticas Viables Es Esas Sí Apoyadas en Robustos Consensos Sociales Frente a sus pocos Alentadores Resultados En el ámbito Económico A la pérdida De competitividad Que genera Disponer De poblaciones Crecientemente Adultas Debe agregársele Que carecerá De los recursos Para satisfacer Sus necesidades Elementales El futuro Que ya alcanzó Al SAR Anuncia Un mercado Nacional Regularmente Deprimido Con déficit Crónico De consumidores Los agudos Riesgos Sociopolíticos Del desempeño Del SAR También están A la vista Los adultos En perspectiva Jubilatoria Incapaces De alcanzarla Presionarán Imparablemente Sobre el IMSS Y el ISTE Instituciones Responsables De atenderlos En salud Alimentación Y asistencia La anemia De recursos Ya es casi Una fuente Normalizada De confrontación Entre círculos Y redes Familiares Los riesgos Que ya llegaron Colapsarán Un tejido Social Ya fracturado Es clara La urgencia De revisar A profundidad El actual Diseño Del sistema Pensionario Como propone CONSAR Pero No para Seguir Reformando En el mismo Sentido Aquello que La comisión Califica de Financieramente Inviable Y que ha Que ha generado El estado De cosas Que hoy Debemos Revisar A raíz Ahorita Comento Esta parte Ese trabajo Ese trabajo Debe corregir Situirse Actual Actual Del asunto Público Representa Una afectación De sus Intereses Ya sea Por los resultados En las inversiones Que se realizan Con sus ahorros En el mercado Bursátil O bien Como resultado De los cobros Muy altos Que suelen hacer Administradoras Y bancos Por concepto De Comisiones En un entorno Marcado Por la Ausencia De empleo Formal Rezago Social E insuficiencia De servicios De salud Y atención A los sectores Vulnerables La pertinencia Del SAR Es un factor De riesgo Para el propio Estado Y si es cierto Esto La Auditoría Superior De la Federación 2015 También documenta La ausencia De una política De largo plazo En la materia Las debilidades De diseño De la política Pública Se traducen En limitantes Para la puesta En marcha De la política De jubilaciones Y pensiones El diseño Del SAR Presenta Debilidades De gran calado Que anticipan Al estado Desafíos De emergencia Muchos de ellos Ya conformados En calidad De nudos Casi Irresolubles Si las autoridades Competentes Apoyadas En un vasto Consenso Ganado Con base En Irresolubles Con base En información Universal Al alcance De todo Ciudadano No acometen Con visión Social Un asunto Público Tan complejo Como el de Proveer Con recursos Económicos A un importante Sector Que aportó A lo largo De sus carreras Laborales Beneficios Sustantivos Para el desarrollo Nacional Además La elevada Rotación Del mercado De trabajo Y la Inestabilidad Laboral Que en el Contexto De las tendencias Del SAR Se fortalecen Con los impactos De la nueva Ley Federal Del trabajo La de noviembre De 2012 No garantizan El acceso A la pensión De retiro Sesantía En edad Avanzada Y vejez Ello Reduce La posibilidad De alcanzar El número Mínimo De semanas Que demanda El sistema Esas tendencias Confirman Que 81% De los trabajadores En Afore Han cotizado Menos De 500 Semanas Desde que Se inició El sistema Sin algún Ajuste Ellos Necesitarán Laborar 44 años En promedio Para acceder A una pensión Mínima Esto es Muy terrible Lo voy a volver A leer Esta parte Del artículo De Gustavo Leal Fernández Es terrible Sin algún Ajuste Ellos Necesitarán Laborar 44 años En promedio Para acceder A una pensión Mínima Eso es lo que Quiere El capitalismo Que te la pases Trabajando Hasta casi Te mueras Ahí en la raya El último Párrafo Dice Como observa El poder Legislativo En esta condición Se encuentra 75% De los propietarios De los propietarios De 52.7 millones De cuentas Individuales El sistema No es sustentable Financieramente Y tendrá A largo plazo Un gran costo fiscal Lo que sigue Lo que sigue Es reformar Esas reformas Ese es el artículo Que recomiendo Ampliamente Que lo lean De la jornada El 25 de abril Pasado Sábado 25 de abril Que dice El doctor Leal Hace un diagnóstico Critica Etcétera Yo no sé Si aquí Estoy diciendo Lo mismo Que yo Que yo quisiera Que dijera Abierta Y directamente La nacionalización De la Zafore Él pone aquí El El ejemplo Uruguayo Chileno Esto de la Zafore Empezó en Chile En 1900 1982 Con Pinochet Ahí Fue El experimento Que cuajó En Chile Y de ahí Brincó Para toda La América Latina Y llegó a México Casi 10 años Después Con Salinas Con el Zar que Fundó En 1992 Un sistema De ahorro Para el retiro Que decía Que el empresario Tenía que poner Dos por ciento Del salario Para crear Ese sistema De ahorro Para el retiro En su tiempo Todo el mundo Dijo Ah caray Un zar Un sistema Para el retiro Además de las pensiones Oye pues que padre Y lo Nadie lo Visualizó Como que era el principio De la Nacionalización De la privatización De las Pensiones Porque Eso fue En 92 Con Salinas De Gortari Pero luego Vino en 95 Con Cedillo La privatización De las Pensiones Y operó Hasta Dos años Después En 1 de julio En 97 Porque Lo que Hicieron Fue Capitalizar A los Bancos Esa fue La estrategia Financiera No crean Que era para Ayudar Al pobre Trabajador No Era para Capitalizar Pero Más allá Era Esperar A que se Extranjerizara La banca A partir Del 1 De julio De 97 Pum 21 Afore ¿De quién? ¿De los mexicanos? No Esto lo empezaron A trabajar Los extranjeros El capital financiero Internacional Esas son las Estrategias Que ellos Hacen De una manera Impune Nadie Nos damos cuenta Nos agarran De noche Y ahí andamos Diciendo Que qué padre Las Afore No es cierto Son trampas Siempre Trampas Siempre mentiras Siempre engaños Y ahí está Y de 21 Afore Ahora La vas allá A 11 Y ya hemos Dicho aquí En la revolución De las canas Que la tendencia Es a que queden 4 o 5 Cuando mucho ¿No? Entonces Yo espero Que no llegue Este SAR A cumplir 30 años Porque les puedo Porque les puedo Garantizar Que después De 30 años De Afore Se van a ir Del país Con todo Y es a la nota Y van a dejarle Al Estado La bronca De Como tiene La responsabilidad Por ley De pagar La pensión mínima Garantizada Dice la ley Del SAR Bueno Esto ya Lo hemos dicho Muchas veces Por lo tanto Yo creo Que debemos Seguir los pasos De Argentina De Bolivia Argentina Nacionalizó Sus Administradoras De fondos De pensión Las AFP En 2008 En diciembre De 2008 Y en febrero De 2009 Bolivia Le siguió E hizo la ley Para Nacionalizar Las Afore De allá Así que El siguiente paso Es que A partir del Primero de mayo Metamos en la Plataforma de lucha De los 8 o 9 puntos Que ya llevábamos Este De la Nacionalización De las Afore Así que Bien Miren ustedes Ese Arsenal Diría Cartens Ese arsenal De miles De millones De pesos Que rebasa Los 3.5 Billones Con B de burro B de Chuaifet Esos 3.5 Billones Y ya dijimos Que es el 20% Del producto interno Bruto Es un Dineral ¿Por qué no Exigir Que lo maneje El Estado Mexicano Pero Con una Modalidad Como está En Bolivia Supervisado Supervisado Por la Sociedad Ah Eso sí Sería genial En Uruguay Funcionan Las Mixtas O sea Ahí hay Una supervisión Por parte De los adultos Mayores De los Pensionados Que están ahí En la Afore Y en cada banco Hay un representante De los Pensionados No es suficiente Porque lo que hace es Mantener el sistema Y yo lo que digo es que Hay que acabar con ese sistema privado Hay que regresar al tiempo En donde el Estado Era el responsable Miren Ese dinero Bien manejado por el Estado Debe servir Para que se reproduzca De una manera Tremenda Invirtiendo Ya lo hemos dicho aquí Lo pondré Por enésima vez Como ejemplo Invirtiendo En carreteras Obviamente No Es mi ejemplo Favorito Porque si usted Construye una carretera La siembra De casetas De cobro La tasa De retorno Es rápida Y es segura Y entonces Usted va a tener Una recuperación Rápida De su inversión Como Estado Mexicano Y todo lo demás Durante años Hasta el infinito Es ganancia Es ganancia para el Estado Mexicano Esa ganancia La debe regresar ¿A quién? A los dueños Del dinero A los trabajadores ¿Cómo? A través de Mil Programas Asistenciales Mil programas Sociales Invirtiendo En la seguridad Social En hospitales En clínicas Bla 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 Es el Estado Es el Estado Benefactor Que operó Treinta años En México Y fue genial Fíjense Cuando operó Invertía El Estado Mexicano Tenía Mil ciento Cincuenta Y cinco Empresas Y esas Todas eran Muy productivas Y el Estado Ganaba 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 Era ganar 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 Y Había Generación De empleos Y el empleo Era estable No como ahora Que dura Tres meses Está Está de prestado Está Mediante Un outsourcing Ya no son patrones Ahora son Empleadores Son terceros Que vienen De intermediarios Para contratarte Ante un Empleador Ante un patrón Y bueno Estás a prueba Duras tres meses Te dice ¿Qué cree? No pasó la prueba Y Luego lo vuelvo a llamar Y así te traen De tres en tres meses A veces Hasta seis ¿No? Y ahí estás trabajando Pero sin contrato colectivo Sin Sin jubilación Sin pensión Sin nada Sin ninguna prestación Eso es lo que hay que acabar El Estado mexicano Cuando abrevó En este Que yo llamo Nacionalismo revolucionario El Estado mexicano Era un Estado Fuerte Sólido Muy bien plantado Generó Generó empleos Nada más vean la proporción Había veinte Trabajadores En activo Por un jubilado Eso garantizaba Un sistema De reparto Sistema Colectivo Que se yo En fin Eh Le voy a pedir A Héctor Porque ya la garganta Me está cosquilleando Y me está gustando Mucho la orquesta De la bella época ¿No? Para que Nos vayamos a otra Pausa Mi querido Héctor Muchas gracias La revolución De las canas La revolución De las canas La revolución De las canas Los jubilados Hemos escrito Grandes batallas De la historia La moral Pero aún hay Muchas victorias Que conquistar Para la clase Valera Así que No hayamos En la lucha Con la revolución De las canas Jueves De 5 a 7 De la tarde En la radio Del sindicato Mexicano De electricistas Los jubilados Los jubilados De las canas Fue De la tarde Flores De las canas Tened Ror自己 ¡Gracias! 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 La revolución de las canas La revolución de las canas La revolución de las canas Oye Héctor, muchas gracias No, estás nutriendo mi nostalgia meridiana Estoy este, ya como ya a punto Con un pie en el avión para ir allá Voy a llegar muy motivado Esta es de la orquesta Venus José Nicolás ¡Qué bailable es esa música! Entras en calor luego, luego Oigan, le agradezco a Héctor Estas pausitas porque Con eso me da tiempo de Meterme un poquito de extracto de propóleo Que es muy bueno para la garganta Y lo que creo que tiene Es algo de alcohol, ¿eh? Porque si pega directo a la Es una patadita en la garganta Pero chulada porque la La refresca Un día cuando era más joven Me metí de esto De extracto de propóleo Como tiene alcohol Si, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Y me estuve tomando propóleo Bueno, oigan Miren Este Quiero leerles Esto que vi El domingo 26 de abril En la jornada Esto es tremendo Porque dice En manos extranjeras 70% de las concesiones De exploración minera Canadá El mayor beneficiario Por la tendencia privatizadora Del sector en México Esto explica por qué Están reprimiendo A todos los mineros De Napoleón Gómez Urrutia Que Están defendiendo Sus Sus minas Están defendiendo Sus proyectos Etcétera Los abusos Por falta de imposición Fiscal En recursos naturales Y una legislación Armonizada Empresas de ese país De Canadá Con permiso Para explotar Las siete minas Productoras De oro Más grandes Esto es Esto es muy tremendo Y el artículo Da datos muy tremendos Porque Dice Las reformas neoliberales Aplicadas por Carlos Salinas Y Ernesto Zedillo En la década De los 90 Del siglo pasado Abrieron Indiscriminadamente El sector minero A la inversión Extranjera Que se apropió 70% De las Concesiones Que suman 92 millones De hectáreas En el territorio Nacional La Cámara Minera De México Camimex Informó En un Reporte Reciente Sobre la composición De la participación Privada En el sector Que el restante 30% Se encuentra En manos De empresarios De origen Nacional El 30% Si ya hemos dicho ¿Verdad? De Peñoles Que es de Bayeres Frisco Que es de Slim Y pues Grupo México Que es de La Rea Ese es el 30% Imagínense Si este 30% Son unos Canallas El otro 70% Extranjero No, no, no En la actualidad La participación De las firmas Extranjeras En la exploración Minera en México Es superior A dos Terceras Partes Del total De ellas Canadá Participa Con 74% De los Proyectos Mineros Que representan 207 Estados Unidos 15% 43% China 3% 8% Australia 2% Tiene 6 6 proyectos Japón 2% Y tiene 5 Otros 4% Con 11 Proyectos Respecto de la Distribución De planes En 2013 Se registraron 857 Proyectos Mineros Exploración Exploración Con capital Extranjero Distribuidos En 16 Estados Así Los estados Que aportan Concesiones A la Inversión Minera Extranjera Son Sonora 24% 204 En esa Entidad Chihuahua 14% Con 120 Proyectos Durango 11% Con 97 Proyectos Sinaloa 10% Con 85 Zacatecas 8% Con 66 Proyectos Jalisco 7% Con 60 Proyectos Guerrero 4% Con 35 Proyectos Ihuacaca 4% Con 33 Proyectos Siguen Nayarit Michoacán San Luis Potosí Guanajuato Colima Coahuila Baja California Puebla Chiapas Estado de México Baja California Sur Querétaro Esto Tienen ahí Sus porcentajes Y sus proyectos Después En proporción Menor A 1% Morelos Hidalgo Veracruz Tamaulipas Con 12 Proyectos De exploración Y explotación Como lo describe Información Del servicio Geológico Mexicano 2013 Canadá Es el país Que más ha aprovechado La tendencia Privatizadora De México En el sector Minero Y ante su Constante búsqueda De nuevos aliados Comerciales En el mundo Ha encontrado En nuestro país Una fuente De riqueza Desde hace Más de Tres décadas Yo creo Por eso Miman y chiquean Mucho Al Gómez Urrutia ¿Verdad? Ahí está ¿En dónde? ¿En Toronto? ¿O por ahí? Tal realidad Se ha detonado En los pasados Veinte años A raíz De los Diversos Tratados Y acuerdos Comerciales Que México Ha firmado Con diversas Naciones Canadá Canadá Es el mayor Beneficiado En esta ecuación Debido también A la falta De una Imposición Fiscal Sobre los Recursos Naturales De falta De una Legislación Armonizada Y También Al abuso De los Empresarios Sobre las Concesiones De la Tierra Tan solo Como ejemplo De las Diez Minas De oro Más Grandes En México Siete Están Concesionadas A Empresas Canadienses Gold Corp Acnico Eagle Alamos Gold New Gold Yamana Gold Y Torres Gold Resorts Con la Mayor Producción De oro En la Mina Peñasquito 411.000 Onzas De Producción Pasu Mecha Las Minas Que Constituyen Un filón De oro Para las Empresas Extranjeras Por su Creciente Producción Son las Siguientes Peñasquillo Es Gold Corp 411.000 Onzas Morelos Norte Tórex Gold Resorts 375.000 Onzas A alcanzar En 2017 Toda vez Que comenzó Operaciones En 2015 Los Filos Gold Corp 340.000 Onzas La Herradura En Fresnillo PLC New Mount 314.000 Onzas Mil Pinos Altos Acnico Eagle En fin Esto Esto es Una Invasión Total Tienen Más Del 40% Del Territorio En sus Manos Se la pasan Haciendo Agujeros En el País Y se van Se llevan Todo el Oro Del Mundo Ahí si Textual Y Que pasa Que hace El gobierno Ni siquiera Tiene una Regulación Fiscal Para sacar Algún Beneficio Es La entrega Total Esto es Parte De El Tratado Libre Comercio Es Parte De la ATP La Trans La El Acuerdo Transpacífico Verdad Esto A mí Me dice Que estamos En una Etapa Casi Casi De Invasión Financiera De invasión Monetaria De invasión Territorial De invasión Política Estamos Casi A punto De Ya Que nos Pertenece Todo Esto Con riquezas Naturales Le pertenecen A las Empresas Extranjeras Que Que es Eso Y los Gobiernos La clase Política Inefable Tan Culta Y tan Desinteresada Este País Entregando Todo Todo Con singular Alegría Peña Peña Nieto Agradece Todo El Tiempo Que Hayan Venido A invertir 550 Millones De Dólares Los De La Ford Y Agradece Inversiones Se Agradece Todo Que Agradece Si te Están Invadiendo Hombre Y sin Disparar Un Solo Tiro Por eso Digo Que el Primero De Mayo Debe Convertirse Ya en Una Plataforma De Lucha Que no Pare Hasta Que Que se Vayan Todos Que se Vaya Toda La Clase Política Que se Vayan Estas Empresas Extranjeras Hay que Recuperar El País Hay que Recuperar El Territorio Nacional Hay que Recuperar Las Pensiones Hay que Recuperar Todo Oigan Casi Es Partir De Cero Casi Es Partir De Cero Casi No Tenemos Nada Ya Nuestro Entonces Hay que Recuperar Todo Y Eso Pasa Por Quitar A Todos Estos La Revolución Bueno Esto Lo Digo Yo Es La Revolución De Las Canas Pero Que Sea La Revolución Invisible O Visible O Como Sea Pero Que Sea La Revolución Ya Bueno Miren Este Yo Ya Estoy A Punto De Irme Le Agradezco Muchísimo A Héctor Pimentel El Apoyo Que Dio Para Este Programa Grabado El Lunes 27 De Abril Para Que Pueda Pasar El Jueves O De Aquí Todos Los Días Que Caray Con Héctor Todo Se Vale No Faltaba Más Eso Es Muy De Agradecerse A Héctor Pimentel Oigan Ya Me Voy Pero Ahora Si Voy A Pues Como Voy A Mérida Voy A Contar Un Chistorete De Por Allá Fíjense Que Una Bomba Dice Un Boshito Se Cayó De Lo Alto De Una Iglesia Ni Un Hueso Se Rompió Porque Cayó De Cabeza Fíjense Fíjense Que Hay Entre Los Yucas Y Los De Campeche Siempre Un Pleito Ahí Porque Yo Creo Que Después De Los Veracruzanos El El Índice De Inteligencia Más Alto Está Por Allá En Yucatán Y Claro Como Que Para Disminuir Ese Nivel El Como Se Dice El IQ Que Es Lo Que Mide El Nivel De Inteligencia El IQ Más Alto Según Algún Estudio Que Alguna Vez Leí Por Ahí Estaba En Veracruz Pero Yo Digo Que Luego Sigue El De Yucatán Y Campeche De Ahí De Yucatán Veracruz Y Campeche Han Salido Ingenieros Han Salido Investigadores Han Salido Matemáticos Etcétera Muy brillantes Poetas Músicos Etcétera Y bueno Como hay un pique Entre los de Campeche Y los de Yucatán Una vez Había Unos falsificadores De billete Con esto Termino Y me despido Unos falsificadores De billete Y le dice Uno al otro Oye Goshito ¿Cómo ves Este billete? Y lo ve El otro Y dice Oye Está hermoso Está muy bien Pero Tiene un problema ¿Cuál problema Goshito? Dice Que no hay billetes De a 18 Dice Ah caray Oye Tienes razón Dice Pero mira En la tienda De este De Campeche Ya ves Que son Redistraídos Ahí lo van A cambiar Dice Ah pues Ándale Vamos a la tiendita Del Campechano Y entran Y entran A la tiendita Del Campechano Que es más Cabrón Que bonito Y los ve Entrar Y le dice ¿Qué se ofrece? Dice Oye Goshito ¿Podrías Cambiarme Este billete? Y lo ve El Campechano Lo ve A contraluz Y le dice Si como no ¿Cómo lo quieres? ¿Tres de a seis? ¿O dos de a nueve? Ja 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 Bomba Nos vemos La próxima semana Y el día de hoy Guardaremos Las cananas Los cañones Las carabinas 30-30 Hasta la próxima semana Cuando volvamos A quemar la pulga Del Campechano Del Campechano Ya ja ja Todavia Pañ�� Ja ja da Ya jaーん Los cañones Pisces Ya ja 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 da Ya ja Juan es Los cañones chool horm направ Si El Campechano ¿Viste ос Los cañones Primero Come Juan Ya ya Gras Gracias por ver el video.